Ya le va mi canción, con todo mi amor y mi tristeza. Se nos rompió el amor de tan grandioso, de tanto loco abrazo sin medidas, de darnos por completo en cada paja, se me quedó en las manos un mal día, y una mañana gris, al apretarlo, sentí yo un crujillo frío y seco, me puse en las barriguitas y he pensado, se nos rompió el amor de tan gustarlo.